Este sábado a las 19.30 horas vamos a estar realizando uno de los tantos encuentros virtuales que estuvimos realizando durante el año sobre reanimación cardiopulmonar en adultos y vamos a estar charlando de la importancia de la reglamentación de la ley 27.159 que es la referida a todo lo concerniente a reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores externos automáticos en el territorio nacional. ¿Qué es lo que implica esta ley? Esta ley, si bien se creó en el año 2015, no está reglamentada, no se puede ejecutar. ¿De qué habla? Bueno, de la formación comunitaria en reanimación cardiopulmonar y de la obligatoriedad de determinadas instituciones con determinadas características de poseer este aparato que es el desfibrilador externo automático que hace la diferencia a la hora de una parada cardíaca entre la vida o la muerte de una persona. Así que haya padecido un paro cardíaco. Estamos hablando que en el territorio nacional hay aproximadamente 40.000 muertes por muerte súbita. Esto podría llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de estas personas. ¿En Mar del Plata hay lugares cardioseguros? En Mar del Plata hay. En Mar del Plata es una de las pocas localidades a nivel nacional que contamos con una ordenanza y una ordenanza reglamentada a fin de esta temática. ¿Sí? Un espacio cardioprotegido, cardioseguro, tiene que tener tres condiciones, que esto está contemplado dentro de la ordenanza y su reglamentación. Tener personal formado en reanimación cardiopulmonar, poseer un desfibrilador externo automático y un plan de emergencia. Bien, bueno, en cuanto a lo que es la capacitación de este sábado, ¿va a ser única? ¿Se van a programar otras para aquellos que no puedan acceder? ¿Y de qué manera podemos participar todos? Esta es una de las tantas capacitaciones que hemos brindado este año. Como les decía, va a ser a las 19.30 horas, vía Instagram, entran a Reanimemos, ¿sí? Y a las 19.30 horas, por vivo, se va a estar transmitiendo. Estos encuentros quedan grabados en el vivo, ¿sí? De la misma página. Y seguramente, como lo venimos haciendo este año, se van a estar realizando de manera mensual, ¿sí? En este caso es reanimación cardiopulmonar en adultos, hemos realizado sobre lactantes y niños y sobre maniobra de gel, maniobra de obstrucción de la vida aérea, ¿bien? Hemos elegido la modalidad virtual por el contexto que estamos atravesando de pandemia, pero antes de esta situación lo estábamos realizando de manera presencial. O sea, cuando pase esta situación, volveremos a los cursos presenciales.